Ay amor, lo gozamos en la noche de esta salada, muchísimas gracias a todos por este presente Déjame esa noche soñar contigo, déjame imaginar en tus labios los míos Déjame que me crea, que te vuelvo loca, déjame que sea, que te quite la ropa Deja que mis manos rocen las tuyas, déjame que te come por la cintura Déjame que te espere, aunque no vuelvas, déjame que te deje tenerme plena Si algún día viera, con la manera, de hacerte mi vida Siempre te amaría, como si fuera, siempre sería Qué bonito sería, jugar sin la vida, probar tu veneno Qué bonito sería, arrancar al suelo, la culpa vacía Déjame presumir, déjame presumir, de que un poquito Que piense algo de tu vestido, deja que te coma Solo con los ojos, con lo que me provoca sol, yo me conformo Si algún día viera, con la manera, de hacerte mi vida Siempre te amaría, como si fuera, siempre sería Qué bonito sería, jugar sin la vida, probar tu veneno Qué bonito sería, arrojar al suelo, la culpa vacía Deja de esa noche 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 ¡Ay amor! El grito de las solteras Soñar, soñar Contigo